El Ministerio, Edificando el Reino de Dios, presenta Esperanza para comprar una casa Hay gente que tiene esperanza para Comprar un carro Hay gente que tiene esperanza para Tener lo mejor Yo tengo una esperanza pero yo puedo Mantener una esperanza pero esa esperanza Me retringe Esa esperanza me disciplina Porque yo no puedo tener esperanza Comprar una casa y estoy malgastando el Dinero La esperanza no funciona así La esperanza te disciplina para que lo Que tú estás esperando lo logres basado En la disciplina que tú llevas La esperanza te retringe Hasta aquí yo puedo Porque mi esperanza es esto Yo no puedo gastar esto Tú no puedes tener esperanza esperando que Dios te va a dar todo lo que te da la gana Él es la esperanza en ti y Él te enseña A disciplinarte Él te enseña a vivir una vida restringido De cosas que no te convienen De cosas que no son accesibles En el momento para que tú te mantengas En lo que tú has mantenido Tu esperanza Y cuando tú te mantienes En lo que tú has mantenido Lo que tú Lo que tú no tienes Autoridad Él luego te lo da ¿Por qué? Porque Él solamente te dijo Mantén tu esperanza Mantén tu enfoque En una sola cosa Y cuando tú logres Eso que tú estás esperando Entonces tú tienes acceso A esto Tú no puedes desear un carro del año Y irte todos los días A los mejores restaurantes Y después tengo esperanza en Cristo No Retrígete Disciplínate Niégate a cosas que no te convienen Niégate a cosas que están opacando Lo que tú quieres Niégate a las cosas que están interrumpiendo Que la esperanza que Dios tiene Para ti se haga realidad en tu vida Niégate a tantas cosas que están bloqueando Tu bendición Que están bloqueando Que Dios te bendiga Diga conmigo Retricción Disciplina Y negación Hay gente que quiere cosas Pero no se disciplina Hay gente que quiere cosas Pero no se retringe Yo quiero este piano Vale Cinco mil dólares Pero me gusta esto Y vale dos mil Si yo quiero esto Yo me voy a retringir A no tomar esto Porque mi esperanza Es de alcanzar esto Y no esto Lo que pasa es que cuando tú ves esto menos Tú te vas por esto Y nunca te llega esto Porque tu esperanza Era esto Y se distorsionó Agarrar algo Donde tú No tenías la esperanza Porque cuando tú compras algo Por comprarlo Eso no es esperanza Pero cuando tú mantienes tu esperanza Aquello Que tú no estabas alcanzando Aquello Que humanamente Tú no podías alcanzarlo Lo alcanza ¿Por qué? Porque te retringiste Te disciplinaste Y te negaste Agarrar algo Que nunca era De tu posesión Que nunca era Para ti Hello Diga restricción Un hombre y una mujer Lleno de esperanza y fe Siempre van a vivir una vida Visualizando Lo que están esperando Gente de esperanza Son gente visualizante Visualizan todo por adelantado Esos sillones Antes de estar ahí Estuvieron En la mente de su pastor Él lo visualizó Al visualizado lo vio Y al verlo lo trajo Porque la cosa Que no son Tú la traes Porque cosa que ojo no vio Ni oídos Naturales Escuchó Ni ha subido A este corazón Son las que ya Dios Preparó para ti Pero solamente Está esperando Que un loco Y una loca de Dios Tenga la esperanza Activa Se mueve en fe Para que él logre Escuchar Y logre ver Lo que ya le pertenecía A él Perdemos la esperanza Por cualquier bobería Perdemos la esperanza Por cualquier cosa Hay hermanos Que te quitan La esperanza Sin tú darte cuenta ¿Cómo te quitan La esperanza? Te la ahogan Porque cuando tú crees Ellos no creen por ti Y como ellos no creen por ti Ellos quieren Que tú la abortes Como ellos ya la abortaron Hace tiempo Por eso es que Yo no ando con gente Que no tiene esperanza Yo no me le pego A nadie que no tiene fe Yo no me le pego A nadie que no esté Lleno de abundancia De esperanza Yo no ando con gente De doble ánimo Y gente incrédula Que todo el tiempo Es un pero Que todo el tiempo Y cómo será esto Que todo el tiempo Diciendo Ay por es que somos pocos Todo el tiempo diciendo Ay pero Ay como así Tú estás loco Ya salimos de una Y nos metemos a otra Eso a ti no te importa Solamente Une tu esperanza Con la otra esperanza Y cree Esperanza Tras esperanza Y cuando tú unes Tu esperanza A la mía Lo que estamos creyendo Juntos Va a venir A la luz Porque cuando dos Se ponen de acuerdo En un solo pensamiento Todo será hecho Esperanza Yo no puedo abortar La esperanza Se enojó el diablo Está frustrado el diablo Pero no se le va a bailar El diablo Yo tengo la esperanza Que miles Escucharán Lo que Dios Está haciendo Miles Se salvarán Porque mientras Tú no pierdas La esperanza Ellos no perderán La de ellos Porque el mundo Tiene una esperanza Que solamente Es temporaria O limitada Esperando Esperando Que tú Inyerte La tuya Porque tu esperanza Es una esperanza Que prohíbe Del cielo Una esperanza Que no muere Una esperanza Que no deja De existir Una esperanza Que es una persona Y se llama Cristo Cristo en mí La esperanza De gloria ¿Dónde es que habita La gloria? En la esperanza Tú no verás Gloria Si no tienes Una esperanza Cristo en mí La esperanza De gloria Hay gente Hay gente Que tiene fe Para pedir Cuando la fe No se hizo Para pedir Ay padre ¿Dónde me metí yo? La fe No se hizo Para pedir ¿Cómo así Predicador? De gloseme Eso profeta ¿Usted está loco? Diga Ay Pero sin fe Es imposible Porque es Necesario Que el que Se acerca A él Crea Que le hay Y que Él es Caladornador De lo que Le buscan En otra palabra La fe Fue diseñada Para que tú Creas que Él es Para que tú Creas que Él existe La fe Fue diseñada Para que tú Te acerques A él Yo como Extraño No le puedo Pedir Nada A él A mi padre De la única Forma que yo Tengo la confianza De pedirle A él Lo que yo Quiera Y lo que yo Necesito Es cuando Yo lo conozco Me relaciono Con él Y después que Tengo esa relación Después que lo Conozco a él Yo le puedo Decir a él Papi Necesito Unos zapatos Eso le pasó Por eso Como uno y Con otro Sin fe Es imposible Porque Él es El que se acerca A Dios Crea que Le hay Y luego Que tú Crees que Él es Que tú Crees que Él es verdadero Que tú Crees que Él existe Entonces Es Él convierte En tu Recompensador Él se convierte En un padre Que tú Le puedes Pedir Con confianza O sea Que hay gente Que pide Y pide Y no recibe Porque no Porque no Se acerca A él Porque El que Se acerca Tiene esperanza Que cuando Llegue Tiene esperanza Que lo que Le pide Viene Pero primero Lo conoció Es necesario Que el que Se acerca A él Diga Necesario Que se Acerca A él Diga Hay una Esperanza En mi Vida El diablo Te quiere Quitar O más Bien Robar Tu esperanza Y si Él logra Robar De eso Es como Si te robara La vida Porque una Esperanza Una persona Sin esperanza Es una Persona Caminando Sin propósito Hay gente Caminando Sin propósito Porque Perdió La esperanza Hace rato Diga No voy A perder Mi Esperanza Pero cuando Hay una Esperanza Vivirá Visualizando Y lo que Visualiza Vendrá Tu mano Yo estoy Visualizando Que yo estoy Ya cenando Junto a mi Familia En Pensilvania Y no he Llegado ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Estoy visualizando? Porque yo lo veré Mañana Yo no creo Que el avión Se va a caer Mientras yo te Hago Tengo la esperanza Que voy a llegar Hay gente que dice Tengo fe Mentira ¿Cómo así? Diga Fe no es fe Hasta que no llega La prueba Fe no es fe Hasta que no me vea Sin comida Fe no es fe Hasta que no tenga Con qué pagar La renta Es fácil Tener fe Y tener Cheque de la renta Ahí Es fácil Tener fe Y tener Mucha comida Es fácil Tener fe Y tenerlo todo No, 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 no Aprende a comprar Sin dinero Aprende a creerle A Dios Para algo mejor En tu vida Aprende a creerle A Dios Para lo sobrenatural De Dios ¿Cuánto le van a creer A Dios? ¿Cuánto quieren ver Sus sueños Hechos realidad? ¿Cuánto quieren ver La gloria de Dios En su vida? ¿Cuánto creen Qué cosa grande Va a ocurrir En Kansas City? Ahora ¿Cómo es que Recibirá tu milagro? Cuando empiezas A visualizar Y lo que tú Estás visualizando Comienza a hablar Y al hablarlo Crea en ti Una seguridad Que lo que estás Visualizando Vendrá a tu vida Hablamos Los que creemos ¿Cuánto Hablamos Los que creen? Y lo que tú Crees viene Solo se necesita Una sola persona ¿Cuánto le van a Creer a Dios? Hay una esperanza En mí Que me mantiene Firme En mí Hay una esperanza Que cuando la gente Me dijo Que no podía Yo decía No, no, no Nadie me va a robar La esperanza Nadie me va a matar La esperanza Yo mantengo Mi esperanza Pero es que tú Eres un tartamudo Dios también usa Los tartamudos Oh, pero es que tú No puedes caminar No, Dios Yo sé que Dios Levanta paralíticos Cuando la gente Cuando la gente Me decía Es que tú No tienes educación Es que Dios Sabe dar educación Cuando la gente Decía Es que tú Vienes De una familia Muy pobre Que no te conocen Yo le dije Lo que pasa Que en el cielo Me conocen Y mientras En el cielo Me conozcan Yo mantendré La esperanza Activa Mantendré Mi esperanza Viva Porque yo sigo Creyendo Que yo seré Victorioso Yo seguiré Creyendo Que todas Las cosas Serán Posibles Para mi vida ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Que Dios va a hacer Cosas grandes ¿Cuánto lo va a mantener La esperanza?